Muy buenas a todos chicas, no, no, si, estamos en un nuevo capitulo de Paper Mario de Oregon McKinney Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos en el capitulo anterior Y chicos, estamos dentro de la pirámide escondida del desierto Creo que se llamaba Templo Champi, ahí lo tenéis La verdad es que no me acuerdo para que entramos Juraría que estamos buscando los restos del rey de Ciudad Champi, creo Y bueno, hay un montón de trampas, hay un montón de enemigos ¡Momias! Nos encontramos a bombas Momias, la verdad es que fue impresionante Y había un enemigo que estaba detrás de una pared que me dio un susto ese Pero la verdad es que me divertí mucho Y bueno, estamos junto a nuestro gran compañero y valiente Pero sobre todo, chicos, que madre mía, es un auténtico héroe, chicos Madre mía, él se esconde mientras yo te roto las momias y todo ¡Me cago en todo! ¡Se la cobarde, tío! Lo bueno es que tiene una pala y podemos excavar Así que hay que aprovechar al tener este compañero Que ve tanto saber cuánto me va a durar Y creo que estamos más o menos a mitad del templo que quedas tú Las arañas se están comiendo a un Toad Me pregunto qué diría antes atraerá a todas esas arañas Porque se están comiendo a un Toad Vaya, un par de pies de Toad Se mueven en medio de las arañas Hombre, pues eso ya está EF Yo te salgo, ¿vale, compañero? Ah, vale, pues no tengo de luchar Toma, toma, toma A ver, tú me ayudas o qué ¡Ah! ¡Se me pego la cara! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Tú se me pego la cara! ¡Ay, pobre que te venían acorralado! ¿Qué tal? ¿Estás bien? Hombre, lo dudo un poco, ¿no? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¡Uy! ¡Se me pego la cara! ¿Qué te ha pasado, compañero? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guapo tú! ¿Qué le ocurre? No veo nada raro ¿Cómo que no? ¡La cara! Toad, ¿te pasa algo la cara que no tiene? Ya no lo hago la cara La cara que sí ¡Ah, hostia! ¡Ah! ¡No tiene cara! ¡Joder, se da cuenta! Tiene un agujero donde debería estar su cara ¿Quién habrá sido capaz de hacerle algo así a un pobre Toad? La pregunta es que hace un toad escondido en una pirámide oculta de cientos de años ¡Ay, qué guapo tú! ¡Uy! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Uy, esto se puede romper, eh! ¡A ver! ¡Uy, ya! ¡Algo es! ¡Uy, esto! ¡Uy, esto que es! ¡Uy! Chicos, la sala del tesoro ¡Uy, uy, uy! ¡Pero, espera! Antes habrá que descubrir el secreto de esta sala ¡Oh, mira, mira! Chicos, la triforja, tú Estamos jugando a un juego de Mario o de Hilda Vale Que sí ¡Ah! ¡Uy, aquí puedo entrar! Vale, espera Primero esto Vale, todo activado Para nada Vale, a ver si aquí me da una pista Código de sarcófago 1, 4, 2, 3 ¡Ah! Vale, vale, vale Las de estos serán los números Pero yo como sé qué número tiene cada uno Va a ver Eh ¡Ah, vale! 1 4, 4 1, 2, 3, 4 2 y 3 creo que ha dicho Que sí, que el todo es de ahí Lo sí Y supongo Y supongo que después de pulsar todo esto Esto se moverá hacia la derecha, ¿no? Vale, y el otro era el 3, creo ¡Al hop! 1 Uy, uy, uy Vale, no hay ninguna momia detrás Así que No sé si eso es buena señal, eh Y ahora que estamos Bueno, ya antes de entrar ahí, chicos Vamos a entrar a las alas que hay aquí A los lados Por favor, que haya tesoros, tesoros ¡Ah! Bueno, bueno Tesoros sigue ahí, eh ¡Hostia! ¡Ah! ¡Me ha pillado! ¡Qué rata, eh! ¡Me ha pillado! ¿Será asquerosa? ¡No! ¡Fantasmas también! ¡Ah, habrá! Hay que acordarse de los fantasmas, eh Porque creo que estos también desaparecen ¡Ahí están! Vale, vale Creo que faltaba aquí el de estos A ver Creo que aquí había uno ¡Toma ya! ¡Ajerte! Pero no he ajerto mucho, la verdad Mira, ya que estamos A ver, era imposible Alinear todos los bus Era imposible Porque había muchos separados ¿No? ¿En serio? ¿De 20? ¿No? ¡Jo! Pues sí que tienen vida los bus estos A ver si se me rompen ya las botas de hierro Esta Así me puedo comprar otras Vale, perfecto Oh, más de 33 semillas no tienen Las arañas me dan miedo Cuidado ¡Toma ya! ¡Es verdad que también ataca! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno con el profesor Toad! ¿Es más fuerte que yo? ¡Ey! ¡Estoy aquí! ¡No, pero! ¡Ay! ¡Me ha chupado el culo! ¡Se da rata! Vale, vale Yo la ataco con las botas normales Y está ahí Bueno, da igual ahora ¿Con qué solo quedas tú, chico? Lo que me da rabia es que el Toad Les tira monedas a ellos Y ya vino ¡Que se las queda, hombre! ¡Toma ya! ¡Que te ha robado, Toad! Ahí está 200 210 Y ya ¡Adiós, espera, espera! Antes de eso Vamos a rellenar esto un poco Ahora sí, venga Para mí todo A ver, ¿He visto un fantasma, no? Aquí, ahí está ¡No, qué jopetas que no le daba, eh! ¡Qué puntería, tú! Vale, a ver cuántos sois Vale, ahí Vale, se morirá ahora A ver, eso es Toad Está muy separado No los puedo No los puedo juntar esos No, uno está aquí Y el otro está aquí Imposible Pero creo que estas Venga, va a posar esto ¡Hala! No puedo hacer nada más tampoco Venga, poteas el hierro Y ese, el primero de los Va a morir ¡Vamos! ¡Ah! Creo que ha alejado demasiado Los enemigos para que les ataque el Toad Y aquí lo he hecho yo mal A lo mejor está planteado Para que los derrote el Toad Y no yo Bueno, y compañero Así que, vale, vale Acabo de caer en eso, ¿eh? Vale, los moos derrotados Ahí están ¡Tutín! Vale está, turno rival ¡Uuuh! ¡No me he hecho ahí! ¡Venga! Pensaba que me he hecho ¡Vaya, hostia! ¿Qué ha sido eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Perfectos! ¡Juntitos! ¡Vamos! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Vamos a uno y dos! ¡Y no! ¡Le queda a mirar! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ahí está! ¡Derrotadísimo! ¡Tú, bien hecho! ¡Tum! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Esos cofres me están llamando a gritos! ¡Pres, pre, 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 pre! ¡Antes eso! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¿Esto se puede romper? ¡No, no parece! ¡Pero esto sí! ¡Toma ya! ¡Muchas gracias! Vale, vale, pon monedas antes de que se vayan ¡Uy! ¡Cuidado! Vale, ya sabemos que por ahí se va el cofre de arriba, supongo ¡Hay un toad! ¡Uh! ¡Uh! ¡Muy chula, muy chula! Vale, por aquí hay un toad Que a lo mejor tiene que estar en algún jarrón de esos de arriba, ¿no? ¡Uy! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que ya voy! ¡Aaaah! ¡No! ¡Uy! Vale, pues ¿dónde está el toad, tú? ¡Uy, uy, ¿eh? ¿Esto es aquí? ¡Toma! ¡Hombre! ¡Toma aquí! ¡Uh! ¡Uy! ¡Otra es en cara! ¡Ah! ¡Vale! A ver, a ver Tendremos que recuperar sus caras Que vete tú a saber quién las ha robado, ¿eh? ¿Los ratas? Que sí, que estáis todos los celos, ¿eh? Vale, esto no se por romper Vale, a ver qué hay en la sala de la izquierda, chicos ¡Uh, petas! ¡Ah! ¡Que sí, que sí! ¡Aaaah! Por aquí, chicos ¡Uy! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Otro toad? ¡Uh! ¿Qué es esto? Arrimo de corazón Uno de los discos de DJ Titulado Arrimo del corazón No sé para qué sirven los discos La verdad Nunca he conseguido uno ¡Anda! ¡Has encontrado una especie de disco brillante! ¡Qué bonito! Sí, la verdad No tengo ni idea para qué es la verdad A ver, por aquí A entrar ¿Cómo? Eh, vale Yo que yo sepa No he visto ninguna tubería verde Por... Por la pirámide Bueno, ya la encontraremos más adelante, chicos Pues ahora sí Vamos a entrar a donde está el sarcófago Y a ver si está ahí El enigma de los toads sin cara ¿Hola? ¡Uy! 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 ¡Esto es muy sospechoso, eh! ¡Uy! ¡Aquí hay un agujero! A ver ¡Ah, no! Es una roca ¡Ja, ja! ¡Hola! ¿Nada? Vale Voy a pasar tranquilamente aquí ¡Oh! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado! ¿Tirar? ¡Ay! A una A dos Y vamos El tercero ¡Ahí está! ¡Pobrecitos tú! Me ha dado un susto, eh Yo me sabía que salía algo de las estatuas Si no, me ha salido dentro de la cara ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Utia! ¿Pero cuándo esto está ahí aquí, tú? Eso es una telaraña muy grande, eh No soy especialista en aracnología Pero diría que se trata de una tela de araña de las gordas Sí Es lo que va a decir Que quien ha hecho esta telaraña debe ser una araña gigante, eh Pues da mucho repelús Además, esos pobres toad no le han hecho daño a nadie No, la verdad Bueno A ver Me sigo preguntando ¿Qué hacen unos toad en una pirámide vieja y oculta? En el desierto A mí las cuentas no me salen En estos toad tienen que tener cientos de años O a mejor son zombies Me cago en todo Es una pena que no podamos ayudarles desde aquí Quizá podríamos hacerlo desde abajo Y... ¿Vo a saltar? Vale, de tipo de... ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado! ¿Qué te ha pasado, Mario? A ver Las maldiciones son puras Si, es lo mismo que ha dicho antes ¿Qué rata es el tío? ¡Ah! 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 Vale, vale Le hemos saltado, chicos Vale, a ver Esto aquí Uno ¡Ay, perfecto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Perfecto! Lleno de confeti ¡Ah! ¡Histia! ¡Joder! ¡Ah! 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 ¡Toma leche! ¡Eh! ¡A ver, a ver! ¡Vale, vale, vale! Solo lo duermo, ¿eh? ¡Histia! ¡Uh! ¿Qué tenés escondido aquí, eh? ¿Soy yo o desaparecen las estatuas? A ver ¡Ah! ¡No! ¡Se rompen, se rompen! ¡Vaya! ¡Pues ya por Dios! A ver ¡Jopeta, es tú! ¡Uh! ¡Puerta secreta! Pero espera, espera Antes vamos a ver ¿Qué hay en todas y cada una De las de esto? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! ¡Otro disco! Me estoy encontrando muchos discos, ¿eh? Ahora en esta pirámide A lo mejor son para Para el karaoke Que hay en el desierto, ahí Aunque en teoría Ese karaoke ya lo he usado Para Para encontrarme con el papa elemental De fuego Así que no tengo ni idea Escapamos, chicos Que de momento Monedas me sobran Y a ver Y chicos Segundo disco A ver cómo se llama este Buen rollete Tiene un nombre un poco peculiar, la verdad Vale, vale Estoy lleno Y chicos Vamos a ir a la puerta oculta Uy, 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 eh Uy, no, bueno Cuantos misterios, ¿no? Hay en esta En esta pirámide A ver esto Vale, nada Primero vamos a rellenar todo esto Por si acaso hay que hacerlo Vale, otro más Creo que ya está ese No Ah, ya está, ya está Me hacen gastar unos confetes Para rellenar un hueco a lo mejor, ¿eh? Y me da rabia no poder recoger Los que se quedan en el suelo, ¿eh? Vamos Aquí uno, ¿no? Ahí está, vamos Uh, perfecto A ver, a ver A ver, apunta bien Uh Vale A ver Toma ya Uf, tía Salvado Uy, esto Sospechoso, ¿eh? Esto parece como si fueran estrellas del cielo, ¿no? Uy Ah, vale, vale Ya decía yo Algunos van afuera y otros van por el suelo La estrella iluminará tu camino ¿Lo ves? Son estrellas tú del cielo La estrella iluminará el camino ¡Hostia! ¿Qué he hecho? A ver, la estrella iluminará el camino ¿Esa estrella? Esta es la que está en medio Vale, algo está haciendo mal A ver, si no me dan más pistas Yo que sé que estrella ¡Ah! Le he visto, le he visto Vale, a ver Esta es la estrella Pero, ¿las tengo de pisar todas? Vale, vale, vale Me ha costado, pero lo he visto, ¿eh? Vale, ¿esto así? ¿O todas? No, vale, pues todas Os fijáis que esto tiene forma de estrella, esto Vale, esto por aquí Esto por aquí Esto por allá Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por allá Ah, y está, chicos La estrella te guiará O marcará el camino No sé qué ponía Y ya está, chicos Escaleras ¡Woo! Y a ver, a ver Vosotros sois libres ¡Al hop! Vale, ¿qué pasa si ahora lo doy aquí? Uy, pensaba que las escaleras iban a bajar A ver, a ver Tengo un montón de todas por rescatar Eso, la verdad es que me gusta Porque tendré un montón de sitios Las gradas llenas Pero volver para atrás No sé Me da un poco de palo ¡Usted! ¡Ajá! Aquí se escondía Ese, malditos bestias asquerosas ¡No! ¡Alto ahí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy vuestro amigo Tenemos que caciaros? ¿Por qué? Si, 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 si no, si no llevo nada Lo juro A ver, a ver Este chequeo no me gusta, ¿eh? Uh, vale, vale ¿Sigáis, sigáis nuevos, eh, chicos? A ver, aquí los que me fascinan son un poco los hermanos martillo, ¿eh? Uff, ¿cómo hago yo aquí? Vamos a dejarlo así, la verdad Porque la verdad No he entendido muy bien lo que quería que hiciera yo, ¿eh? Da igual, da igual No pasa nada, chicos Martillo, radiante Ya que estamos, venga Que parados los tengo yo estos martillos Y de paso, vamos a ver cuánta vida quita A ver, en perfecto 26 Yo pensaba que quitaría un poco más, la verdad, ¿eh? Vale, más de 32 No creo que tenga, ¿no? Estos Aaaaaah, toma ya 36 en total, ¿eh? Ahí está, eliminados ¡Ay! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¿Está hecho? ¡Ucha! ¡Oh! ¡Oh, lo ha sacrificado! ¡Ucha! ¡No, eso no! ¡Rata! ¡Ucha! Ahí están los martillos Vale, todos juntitos O sea, que sí me gusta, hombre Y por Dios, profesor Tobat Acierta las monedas, ¿eh? ¡Escaba bien! ¡Por Dios! ¡Vamos! Toma 29 daño Vale, Shigai negro derrotado, ¿eh? Los, los, los derrotas ¡Ay! ¡Hombre! ¡Por fin la sacas! Vale, perfecto, chicos ¡Woo! 300 monedas El cachillo no me ha gustado, ¿eh? Voy a reclamar ¡Botas de los brillantes! ¡Eso es trampa! ¡Uh! Son las botas que he usado, hostia ¿Cómo que no valen? Vale todo en este juego, chicos Vale, Shigai Me estaban impidiendo el paso a... ¿A qué sitio? ¡Hostia! Una discoteca Toma, ya Bueno, bueno Lo tenéis bien montado, ¿eh? Aquí la disco... La pirámide Lo que no me gusta es que hayan... Construido en un lugar antiguo Que a mí Las reliquias Eso me encanta Y cuando veo las películas O los juegos que los destrozan A mí Se me rompe el corazón, ¿eh? A mí Mira una rabia tú Cuando destrozan esos sitios ¡Qué guay! No sé por qué Pero mis caderas Empiezan a moverse por sí mismas A ritmo de la música ¡Eh! Estoy anonadado No he visto nada parecido En ningún tratado de arqueología Ni yo ni yo Fijaos en esa gima reluciente del techo ¿Qué tendrá en su interior? Parece un artilugio propio de... ¿De qué? ¿Eso es una introducción? Profesor Pero fíjese Ahí está la serpentina ¡Usted es verdad! Me acabo de fijar Parece atravesar esa puerta ¡Uy! Yo vi la sala del trono O del faraón Espero descubrirlo pronto ¡Eh tú! Pincha uvas ¿Pincha uvas? Hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué es este bodrio? ¿Qué has puesto? ¿Está hablando alguien A través de la puerta? Dios ¿Quién será? Más te vale que me pongas algo Con lo que pueda pegarme Un melodeo ¿Cómo? Si no hay marchuk Y cuando abra esa puerta Te voy a dejar la cara Como un disco Ya sabes Con un agujero en el medio Bueno, bueno, bueno ¡Oh! Así que Él es el causante Del estuad sin cara No, no Por lo que más quieras Enseguida cambio el disco Y pongo algún temazo Con marchuk Yo tengo discos Tengo dos Mario Tienes que ayudarme Aquí hay alguien mal De la perola No para de darme la brasa Con que ponga algo Con marchuk Para pegarse Un bailodeo Soy DJ No adivino No tengo ni idea De qué habla Pues él no lo sabes tú Y encima Si no pongo la música Que quiere Tendré que Dar la cara Me la va a quitar Ayúdame Vale, ya voy Ya voy No podemos permitirlo Sin cara ¿Dónde te vas a poner las gafas? Joder tú Además ¿Qué tenés de malo La canción que estaba sonando? Tenía buen ritmo Sí, la verdad es que me gustaba Mi día colega Su gusto musical No tiene sentido Hombre, porque es un tío muy antiguo Pero tampoco quiero jugarme La cara diciéndoselo El caso Es que no le gusta nada De lo que pincho Y se niega a salir De esa sala En fin Os digo cómo podéis ayudar En el camino hasta aquí Se me han caído Algunos discos Los tengo Los tengo No preocupes Que aquí los tengo, chico Intentaré ganar tiempo Vale, vale No preocupes Que los tengo aquí, hombre Ah, detrás de esa puerta Está quien les ha quitado La cara a los Toad Hay que hacer Que salga Y se las devuelva ¿En qué consistirá La música Que consideramos chukias? A ver tú De los 80 seguro es O bueno, más antiguo Oh, perfecto Mil monedas A ver, a ver A ver si hay algo escondido Por ahí ¡Hostia! Vale, los tendré que liberar A ellos Vale, está por aquí Venga Vamos y ya está ¡Uh! A ver ¿Cómo los libero yo? No, para, para, para Para, para, para Vale, si los paro No pasa nada No, vaya Vaya por Dios Vale, otras mil monedas más Y a ver, escaleras Uh, que van para abajo, chicos Uh, a la tubería Perfecto, chicos Vamos Y ahí está Antes de dar los discos, chicos Iremos a bajar aquí A bailar Balón Que asco Pensaba que eran seguratas O algo así Son muchos, eh Vale, los fantasmas Me dan un poco igual Ah, ¿dónde estaba el fantasma? Creo que estaba A ver, tú Por aquí ¡No! ¡Oh, perfecto! Ya he adivinado los fantasmas Bien, 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 chicos ¡Wow! Hay un montón de enemigos, eh Espero que el capitán Bueno, perdón El profesor Toad Se encargue de unos cuantos Y muchos, eh Vamos, ¿cuántos últimos tengo? Tengo tres Bien, 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 perfecto Vale, de los fantasmas Y de los tres gombas Creo que me los puedo cargar yo, eh ¡Qué guapo tú, legendario de discoteca! ¡Oh! ¿Qué me ha quedado uno? Ah, claro A ese no le he hecho perfecto ¡Qué asco! Me gusta mucho La temática de discoteca Aunque Me gustaba más En las formas de la pirámide Vale, perfecto Y a ver cuánto se carga Mi compañero Vale, vale, perfecto Pero esto se ha cargado A tres Bien, bien, bien Pensaba que solo se cargaría El Toad y hasta ¡Eh! Me cago en todo Ah, el Toad y el gomba Perdón ¡No! ¡Ja! Uno de daño, eh ¿Os podéis alinear todos? ¡Perfecto, perfecto! Muchas gracias Compañeros ¡Hala! Gomba ha derrotado Shigai No sé si le voy a derrotar un golpe Pero al Buu Creo que tampoco, eh A ver ¡No! ¡Ah! Pues si le he derrotado ¡Bien, bien! ¡Hombre! ¡Oh! 590 Pues eran un montón Tú de enemigos ¡Oh! Perfecto Ahora me vais a dejar pasar ¿O no? Por favor Vale, perfecto Me dejan pasar Y a ver qué encontramos aquí, chicos ¿Dónde estoy? ¡Ah! Estoy enfrente de la telaraña esa ¡Ay, la araña! ¡Tú, cuidado! La verdad es que no quiero enfrentarme con ella ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué por aquí? ¡Ah, vale! ¡Empujar! ¡Empuja! ¡Empuja! No creo que puedas abrirlo solo Y no cuentes conmigo Que soy lo que se conoce como un tirilla ¡Vaya por Dios! Vale, corre con... ¡Uy! Vale, perfecto ¡No! Vale, vale La araña es tonta y nueve, ¿eh? Vale, ¿puedo saltar? No, no puedo saltar ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! A ver si las puedo saltar a todas Que sí, que sí, que sí Que sí que hay todas Por aquí Un montón ¡Una luna, tú! Vale No he hecho nada No he hecho nada la araña Vale, por aquí ¡Buah! Necesito un montón de confeti, ¿eh? ¡Oh! Perfecto, perfecto Mira, perfecto ¡Uf! Todo lleno ¡Uy! ¡Ajá! Vale Empuja, empuja, hombre Fíjate Hay marcas en el suelo Parece que han arrastrado algo por aquí Lo sé, lo sé Eso Vale, pues esto quiero Hay un disco, ¿eh? Hay un disco, un disco A ver Perfecto, chicos Ya tenemos el tercer disco de alto voltaje ¿Vale? Este parque es importante, ¿eh? Y a ver ¿Cómo muevo yo la de esto? La... La de esto, tú La jovela ¡Oh! Vale, pues ya está, chicos Solucionado Se mueve con... Vale, pues se movía con el martillo Bien, hombre Para despertar a la luna Y empujar Usa la fuerza de 10 En un solo lugar El 0 a la izquierda Sobre el sol Sí, la luna está ahí, ¿no? Ya lo he visto Vale Y aquí hay algo A ver ¡Uah! ¡No, qué asco! ¿Me está diciendo aquí Rescate a 10 Toad Para... Para empujar los sarcófagos? ¿Puede ser, eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Me voy a pegar otro susto aquí? Como se lo hubiera Me lo hubiera... ¡Oh! Y el chico es otro disco ahí al final Vale, pues con este tendré cuatro discos, ¿eh? ¡Uy, ¿esto? ¿Qué pasao? ¡Woohoo, chicos! Otro secreto he encontrado, chicos Madre mía Creo que lo estamos descubriendo todo, creo ¡Ustia! ¡Ustia! ¡El chico ha pegado este! ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido el tío este? ¡Vamos! ¡Eto mío! ¡Ah! ¡Ustia! ¿Cómo he hecho eso, tú? ¿Examinar? ¡Ay, qué pesado tú! ¡Qué mío! ¡No me deja! ¡El rata! ¡Vamos! Vale, lo tengo de coger con esto, ¿en serio? ¿Me estás contando? ¡A ganar! ¡Es mío! ¡Ah, ¿ahora qué, eh? Vale, tenemos el disco de noche de vapor Bueno, bueno No tiene mal nombre, la verdad ¡Eh! ¡A qué, ahora qué, eh? A ver, a ver qué pasa si voy ahora ¡A qué, te has quedado sin disco, eh, rata! Va, espera, por aquí había algo más Por esta pared No, vale, perfecto, chicos ¡Woo! Venga, va a ver cuántos discos hay más ¡Oh! Vale Así que esto comunicaba con esto Bien, bien Buah, seguro que en esta hay otra, ¿eh? A ver ¿Cómo puede llegar? Bueno, es que tampoco tengo ni idea si esta se mueve también, ¿eh? Bueno Esto ya más adelante, chicos Lo averiguaremos Espero que sí, ¿eh? A ver Si he ido por ese lado A lo mejor tengo que descubrir otro Por aquí Es que tampoco tiene pinta esto Es que algunas paredes tienen como grietas Y tiene pinta de que con el martillo se puedan romper Pero ni idea de cómo hacerlo Mira, aquí estamos, guardamos Y vale, te doy cuatro o cinco No sé, no sé cuántos tengo Sí, toma para ti, ¿eh? ¿No puedo entregarte todos de golpe? A tope Esta canción va dedicada a los fanáticos de la Marchuki ¡Vamos! A ver cómo suena ¡Wow, wow, wow! Me gusta, me gusta ¡Uy, no! ¡Uh! ¡Marchukia dobe! ¡Uy! ¿Pero qué es eso? ¡Wow! Esos bajos son irasistibles Noto cómo me sube la fiebre del bailoteo ¿Qué es eso? ¡Momento! La pista está vacía Así no hay quien se desmelene a gusto Es que ha muerto alguien ¿Quién se ha cargado el buen rollo? Pues tú No pienso darlo todo Hasta que dos estén bailando como posesos ¿Lo captas? Pues necesito las caras Bueno, por lo menos hemos acertado en la canción Pero tenemos que llenar la pista de baile ¿Y cómo? Normalmente sería cosa mía Pero tengo las manos atadas con esta música ¡Humento! Y si pones a bailar a todos esos toads sin rostro ¿Y cómo? ¡Oh! Toma, llévate este milenario reproductor de música portátil Con uno de los discos Date un botio por ahí con este trasto Y los toads sin cara te seguirán fijo ¡Uh! Vale, vale, vale Y quiere 40 para crear un ambientazo en la pista de baile ¡Buena suerte! A ver, pues... Voy por aquí, ¿no? Ya que estoy ¡Ah! ¡Perfecto! Bien, 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 bien Ah, ¿había solo tres? Vale, aquí había otros tres, creo ¡Ah, mira, mira! ¡Se juntan, se juntan! ¡Vale, bien, bien, bien! Así no forman una hilera gigante, tú ¡Me gusta, me gusta! ¡Guau! ¡Guau! ¿Hasta dónde tenía que ir para encontrarlos a los toads, tú? No me acuerdo A ver, ¿me ayudáis? ¡Oh, ellos me ayudan! ¡Ah, no! ¡Es verdad, verdad! ¡Me necesito diez! ¿Y cuántos tengo? ¡Uuuh! Vale, tengo... Tengo solo seis Vale, vale, vale Vamos a ir por aquí, chicos A pedir ayuda a los demás Y después... Y abriremos todos los sarcófagos Los toads que estaban en la estelaraña Bueno, en la estelaraña No sé cómo van a subir a mí, la verdad Me encanta tú que me sigan por el rayo caseto A ver... Por Dios, Mario, ahora tú Venga, aquí estoy ¡Venid aquí! ¡A bailar tú, chicos! ¡Woo! ¿Dónde estáis, chicos? ¡Vamos, sígueme! ¡Bien, bien! 33... 2... 1... Vale, me falta uno Vale, se iba por aquí, ¿no? A ver... ¿Dónde soy yo? ¡Ah, vale, vale! Cuidado que aquí había un bullo, un huesito ¡Uy! ¡Oh, está bailando! ¡Está bailando! ¡Tú, los monstruos! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡No! ¡No lo he visto! ¡Qué asco! ¿Los Toad también luchan? ¡Ah, no luchan conmigo! ¡Qué asco! Vale, un 2 y 3 Vale, lo he visto, lo he visto ¡Vamos! 1... 2 y 3 ¡Ahí está! ¡Perfecto, chicos! Y a ver que tengo prisa, ¿eh? Vale, botas de hierro radiante, chicos Me siento mucho Toad, pero... ¡A 10! ¡Toma! ¡37 daño! ¡Buah! ¡Genial! ¿Y en perfecto cuánto quitaré? ¡Será una locura esto! ¡Buah! 200, ¿vale? Y a ver, a ver... ¿Cómo rescato yo a estos Toad de aquí? ¡No puedo rescatarlos! ¡No me dejan! ¿Y cómo lo hago yo, tú? Porque me falta un Toad, ¿eh? ¿Para abrir los sarcófagos? Si no, no puedo ¡Oh! ¡Es verdad estos! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué más me quedaba aquí? ¿Lo veis? ¿Cómo sabía que tendría que volver para atrás, eh? Vale, que había dos, ¿no? ¡Uy! Vale, a ver... ¿Estaban por aquí? Hay un montón, tú, de Toad... ¡Ahí está! ¡Ven aquí, ven! ¿En serio? ¿Me vas a obligar a subir? ¡Qué fatal, tío! ¡Venga, va! ¡Ven conmigo, hombre! ¡Te lo estás deseando! ¡Hala! ¡Perfecto! ¡26 nos quedan! Y, vale, este en teoría tiene que ser el último Bueno, no sé si había aquí también A ver... ¡No! ¡Oh! ¡Espera, espera! Puedo ir por aquí, vale ¿Los Toad me seguirán? A ver... ¡Vale, perfecto! Me siguen, me siguen, vale ¿Y la tubería dónde me llevaba, tú? Bueno, creo que me llevaba Hercadez ¡Perfecto! ¡Mira, me lleva justo a la pista de baile! Vale, chicos, ya que estamos Vamos a los sarcófagos primero Antes de llevarlos a la isla Ay, perdón, a la pista ¡Corre! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uf! 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 La verdad es que paso de derrotarlos, eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Cómo sabía yo que había enemigos en alguno? ¿Cómo lo sabía, tú? ¡No! ¡Qué asco, por dios! ¡Qué asco que tengo, tú! Aunque el diseño de este del gomba full con las calaveras me gusta mucho A ver, si me dan tres movimientos ¿Un movimiento? ¿Cómo que un movimiento? ¿Cómo lo hago yo con un movimiento? ¿Lo ves? Ah, es que... Da igual, da igual, no pasa nada Vamos, martillo radiante contra esto, chicos Lo malo es que... Creo que de arañas hay cuatro, así que... ¡Qué palo me dan, eh! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Bien! Vale, derrotados... ¿No? ¿En serio? ¡Qué asco me dais! ¡Venga, va! ¡Por eso sí, no! ¡Aaah! 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 ¡Nos menos, chicos! ¡Ah! ¡Me quedan dos, eh! ¡Qué asco! ¡No! ¡Mi culo no! ¡Ahí está! Creo que si les miro, me quitan menos daño ¿No os podéis juntar? ¡Bien! ¡Ahí está! ¿Se han juntado? ¿De un golpe? ¡Venga, va! ¡Por mi hombre! ¡Vamos! ¡No! ¡De un golpe, no! ¡Que ratas! ¡Venga! ¡Profesor! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien! Ya sé que tengo que abrir el de la luna, pero yo los voy a abrir todos ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí hay algo! ¡Oh! ¡Aquí hay un todo! ¡Está bailando! ¡Ahí vamos! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Que viene! ¡Vale! ¡Monedas, monedas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Mira, mira, mira! ¡Cobre, corre, corre! ¡Cobre! ¡Los de en medio! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No! Lo malo es que estos enemigos no los puedo evitar porque Mario, al abrir el sarcófago se queda quieto ¡Buf! ¡Aquí hay un montón, chicos! Voy a intentar escapar, ¿vale? Que si no, estaremos aquí mucho rato ¡Aun, Mario! ¡Yo confío en ti! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Me cago en todo! ¡Me ha salido! ¡Bien, bien, bien! ¡Para, para! ¡Me da tiempo! ¡Me da tiempo! ¡Me da tiempo! ¡No, no me da tiempo! ¡Oh, perfecto! ¡Hostia! ¡Bueno! ¡Muy bien, Mario! ¡Tienes madera de arqueólogo! ¡Y te secreto tú! ¡Ah! ¡Cuidado que viene! ¡Aquí me puedo quedar! ¡Cuidado! 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 ¡Perfecto! ¡Empuja, Mario! ¡Empuja! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No! ¡Por Dios! ¡Qué pesado, chicos! ¡Pues ahora vuelvo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ay! ¡Por fin, hombre! ¡Ya está, chicos! ¡Por fin! ¡A ver, la araña! ¡Tengo miedo de por la araña! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven, hombre! ¡Te encontré, hombre! ¡Ven, hombre! ¡Te encontré, hombre! ¡Ahí está! ¿Vale? ¿Cuántos tengo ya? ¡Veinticuatro! ¡Vamos! ¡Otra luna! ¡Otra luna! ¡Otra luna! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Corre! ¡Que me encuentran! ¡Ah, vale, vale! ¡Por aquí, por aquí! ¡No os preocupéis que ahora iremos a las escaleras esas, ¿vale? ¡Enemigo aquí seguro! ¿Lo veis? ¡Como lo sabía tú! ¡Vale! ¡Ah! ¡Seguramente cuando salga de este combate la araña querrá luchar conmigo, eh! ¡Qué asco! ¡Uy! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Perfecto! ¿Enemigo o no enemigo? ¡A ver! ¡Ahí! ¡No! ¡Esto no, esto no! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Me quedan cuatro! ¡Venga! ¿Enemigo o no enemigo? ¡Ah! ¡Qué pesados son los amalditos enemigos! ¡Por Dios santo! hay allá ya 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 segunda toma ya la segunda mario bien hecho me quedan dos me quedan dos me quedan dos me quedan dos vale no hay otro porque los sarcófagos no se está moviendo así que tiene que haber enemigos no no venga pa acá hay por dios que susto porque venga el último sarcófago chicos enemigo no enemigo no por favor me cago en todo el último de que ser enemigo en serio que me están contando que asco tú vale pues lo único que me queda es abrir bueno es bajar por las escaleras secretas y ya estaríamos chicos aunque me quedan un montón de todas se para encontrar unos 23 24 aún a el barrio yo confío que me cago en todo por fin chicos todos los enemigos derrotados ya júpiter ha roto y asco cuando se dan y recuperados la mitad que les he dado los toate para que cuidado 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 con las arañas a que me queda esto me cago en todo y me había dado cuenta un hombre hombre por fin chicos hacía tiempo que no conocía uno es así de 10 bueno algo es algo chicos y cuánto es 45 bien vale pues a ver en teoría los tengo todos no que los se los e a ver todos los sarcófagos a ver sí sí por aquí sí por esto chicos todos 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 aquí todos así que ahora vamos al secreto a ver o para abrir que esconde éste un segundo o la telaraña tú bueno 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 y esto aquí estoy compañero venga soy un sarcófago es otra momia a ver quién se esconde detrás de esto no 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 por dios no por lo menos no eso la vida es suena guía y una por la de un rey yo tráfago un asfalo que uno de mí a la hija jugó con cómo van a caer todas ser ven aquí ratas por el dato a su perdición a haber bueno 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 menos mal que mandado esto de los males sois libres no preocupes que ahora olivero chicos voy a agarrar tiras vamos ahí está libre chicos cuando se ha ido bueno 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 vamos vamos y vamos 8 7 7 6 5 4 3 2 1 chicos hemos rescatado los 40 todas genial me pica la curiosidad por saber que ocurrirá en la pista de baile yo también la verdad guau aquí guapo tú venga a la pista de baile chicos yo pensaba que había una momia o huyo algo a la escala o como sabía de chicos el tesoro por la miniatura del tiempo que guapo tuvo perfecto todos los tesoros encontraron chicos bueno las miniaturas vale chicos pues con este pegote de todas vamos a la pista de baile y a ver qué pasa bueno aún no hemos recuperado sus caras así que así que mucho cuidado seguro que me tengo de enfrentar a que esté ahí que esté ahí escondido para recuperar sus caras venga antes de todo chicos guardamos que la verdad es que me ha costado encontrar bueno no ha costado pero he tardado un tiempo así que venga va a bailar chicos venga va a ver se ponen aquí o no vale como lo hago yo son tantos que no los puedo aplastar vale los tengo todos traeis suficientes todas subid on venga llévalos a la pista de baile y que empiece la fiesta toma voy a ti arriba sapeña soy dj toad y os voy a poner el último éxito en casa de alguien como que en casa de alguien al menos es música todos a la pista junto a los tipos sin cara y nuestro artista invitado al frente mario y mirarlo como baila tú más chicos a bailar ese esqueleto en cara tú o qué guapo o se me recuerda luigi mansión 3 olé mario olé cómo se mueve tú qué ritmo tiene me encanta tú que no tengan cara de los toads o leyó de tu mario a olivia olivia profesor están bailando no no a que rabia 2 oles ahora me encantaría bailar yo con botones y eso pero no me dejan tú qué guapo que así están bailando y al fondo con el diseño y tú que vamos olé olé venga olé y qué pasa a ver cómo pueden cómo pueden ver tanto si no tenga algo y se está animando ya no está espiando de a que rata era para que a bailar mucho que es que es eso l alcohol o país montbr revés etc bien la es una forma poco rara claro la puerta una puerta buscar porque la máquina es que abogados vale vale guste o se o se o sea ahora ahora donde va donde va donde va donde bueno 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 la agujeradora discola bueno 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 y todo para que te guste la marcha y y te adueñes del centro de la pista pero no eches a esos pobres toad por no hablar de lo que le has hecho en las caras se las ha perforado para que bailen contigo hay que ser cruel mosca de papel la marcha que llevo en el cuerpo es imparable si tienes algo en contra ven aquí y me lo dices a la cara porque no tiene cara tú ya bueno chicos enfrentamiento contra el voz de la pirámide ya en serio que rápido me hubiese gustado que hubiese sido una momia y no una máquina de agujeros de estoy que me salgo seré la reina de la pista antes de que amanezca si tú lo dices y viviendo que por estos lares nunca sea el sol la marcha no acabará jamás coge a bailar up o solamente esta máquina es la que haya agujereado el cielo tú y quitado el sol vale como derrotó ya esta cosa comenzaré con unos pasos que hasta los más novatos puedan apreciar uno dos agujeros bueno bueno tengo miedo eh ya no no si las agujeros no los podría activar no vale voy a confesar que me gusta mucho como baila y la verdad podría decirse que deja su marca y la pista en el sentido literal emitimos mejor esos agujeros y pero no perfecto a ver la la marca de encendido de los de los círculos mágicos no está rota del todo así que no sé si lo puede usar la verdad vale montamos a poner es no y esto aquí venga cogeremos vale probaremos si puedo activar en los círculos cogeremos la pista y el cofre a ver que hay vale dentro a ver vale no se asciende vale chicos perfecto y a ver pista la parte amarilla de la perforadora es durísima sin embargo tiene un punto débil en otro sitio en la parte trasera va a ver que hay en este cofre chicos a un papel perfecto momento cuando le quitar al mar a ver es que no sé que es más potente aquí si es el de hielo radiante por si acaso probaremos el de hielo vale primero chicos a ver cuando le quita este a ver a ver hay 19 sólo vale fallado que atreves a seguir mi ritmo venga vamos a marcarnos un baile venga va te voy a enseñar lo que vale un peine vamos no, ostia, no Mario, Mario, bueno, eh, me ha robado vida, me ha robado, ay Mario que te han hecho en la cara, me ha robado vida, será fatal tío, esto no me lo esperaba, hay que me robase vida, bueno, bueno, eh, eh, donde vas tu con tantos vale así que este combate tiene que acabar ya porque si no me va a quitar la vida que me queda eh como puedo activar yo los círculos si el on no puedo usarlo ah que asco, vale, usaré esto, ah solo puedo usar uno u otro que asco vale usaré, 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 vale creo que así lo tengo vale, vale, haré una cosa chicos el x2 ataque lo usaré cuando pueda usar el martillo vale y como no llego el martillo usaré el salto, vale, que creo que aquí le puedo saltar creo, a ver, vamos a probarlo dime que lo he hecho bien, vale, doble turno vale, perfecto, perfecto, llego, llego, así que a ver, eh, botas, no, espera, espera equipo voy a usar todo mi poder contra esta maldita, contra esta maldita roba, roba vida eh vale, vale esto y por si acaso botas doradas, no quiero, botas, esto, aquí, perfecto chicos, a ver que tengo de martillo potente uh, de fuego lo estoy a punto de gastar, bien, bien, bien lo he cambiado por este, y a ver, mmm, así voy va chicos, eh, que podemos, radiante, te vas a cagar, tía y venga, otra de aquí, perfecto vas a sentir mi ira, vamos ehhh, vaya por dios vaya por dios vaya por dios, tu que asco pensaba que daba la parte, la parte gris no la amarilla, tu que asco vaya perdida de tiempo, no, no, no me robes, no me robes ¡ay! me ha, me ha tirado mi cara mi cara, mírala, está ahí mi cara, tu, la puedo recuperar uy, le he perdido, le he perdido, ah, mira, está ahí, está ahí está ahí, así que puedo recuperar mi cámara, eh, que guapo ¿qué es aquello? ¿no parece una cara? ¡Marios es la tuya! fíjate, el trozo perforado está en el suelo rápido, tienes que recuperarlo hombre, por supuesto, allá voy, hombre vale, ¿dónde está? ¿dónde está? vale, voy para allá vale, esto por... creo, creo que ahora sí que está bien, perfecto chicos doble ataque y le pondré bueno, usaré el martillo contra el asqueroso venga, recupero mi cara y mis puntos de vida, bien chicos, bien, bien, bien está, 170, tú, dios perfecto, ya venga, va, creo que el martillo, aquí sí que llega, eh así que venga, vamos a gastar el de fuego chicos, a ver cuánto he quitado este, tú vamos, perfecto no, jopitas, wow la vida que le he quitado, tú, si hubiese sido un perfecto le hubiese reventado, tú vamos, hostia oh, perfecto me he recuperado el de esto ¿qué le pasa a este? es hora de preparar mi paso de baile super mega secreto, a ver primero, aplausos, ¿o qué? vale, cuidado con eso que no me gusta un pelo, eh si me van a elegir con lo mágico es que lo tengo que usar ahora y creo que lo tengo que usar para la parte de atrás, eh y también es el del agua, así que no tengo muy claro lo que quieren que haga aquí a ver, ¿qué activo? las manos o el agua aquí no lo tengo muy claro, eh no sé que me lo puedo jugar venga, va, las manos, ya que lo tengo por la parte de atrás usaré las manos, así que a ver, estoy por aquí, por aquí arriba vale, no, aquí me he equivocado no, 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 voy bien, muy bien muy bien, muy bien vale, voy bien, ¿no? a ver, por arriba, por arriba perfecto, así creo que está bien, venga, chicos el cofre ya más adelante, no os preocupéis y arriba, y venga, esos brazos, tú a ver si aciertan, eh los brazos, a ver brazos, y dime que lo puedo usar ahí están agarrar toma, ah, sí que va, sí que va, chicos, toma, toma toma, 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 aunque le quito más con el martillo que con los brazos, eh ay, no, mi cara, no rata, no bueno, 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 bueno me ha hecho dos, dos ah, mi cara, ahí está, ahí está ¿dónde está mi cara? ¿dónde está mi cara? ¡Ey, ey, ey, ey! madre mía, tú, qué bestia vale, mi cara, ¿dónde está? le he perdido vamos aquí, a ver pum, para allá, para aquí para aquí, activamos el ciclo vale, perfecto, chicos, ahora a ver, en esta partida es más efectivo tú, las botas y martillo que los brazos, eh lo veo un poco raro, pero bueno Mario te están eliminando trozo a trozo, ah, no, mira, perfecto, el cofre ah, no, 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 abrimos, qué asco vale, perfecto, ya tengo todo mi cuerpo recuperado vale, el martillo llega, ¿no? a esta parte vamos úsalo bien, ah, sí, perfecto, sí que llega, sí que llega y a ver, por Dios toma, martillo de fuego y vete ya de aquí que no te quiero ver jopitas porque hago muy bien, qué asco no no, me ha quitado una, eh la cara me ha quitado, ahí está ostia, que le has pegado tú me tengo de curar, eh uff, no, 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 eso no, eso no vale, o me curo o me mata, eh vale, eso va por ahí arriba supongo que con el papel mental de tierra no podrá atacarme, ¿no? vamos a probarlo, chicos, me voy a arriesgar, ¿vale? cofre, vale, a ver qué es, vale, perfecto bien, uy, un corazón, lo quiero venga, papel mental de tierra activate, a ver qué haces por favor, que me proteja de su ataque, por Dios no tengo gana, tú, qué gracia ahí está, bueno si le hace daño y me protege, sería genial tú ataca, por Dios, ataca ¿qué? ¿atacas o no atacas? ahí está, ahí está, ahí está vamos a ataque, reviéntalo ¿qué? ¿cómo que 5? ¿5 de daño? ¿en serio? ¿qué me estás contando? no llegas, eh, no llegas toma, no ha llegado imposible, has evitado mi paso especial baja aquí, que te voy a bailar las 40 en el bigote bien, bien vale, hay que recuperar mi cara ahora, eh y está boca abajo genial, chicos, ahora activaré todo vale, esto voy por aquí, recupero mi cara vale, creo, creo que esto va aquí, eh, chicos y de corazón no hay corazones, casco venga, a ver, a ver si lo he hecho bien, eh vale, recupero mi cara y mi vida, chicos, bien, bien, bien doble ataque, bien lo malo es que no puedo conseguir doble ataque y doble turno, eh eso no me gusta vamos, vete Mario, ahí está le voy a reventar la cara, chicos venga, va otro martillo de fuego, chicos este se va a cagar, y por favor, quiero quiero utilizar un, bueno, quiero hacer un perfecto, por favor solo pido eso vamos genial bueno, bueno, vale, 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 perfecto, perfecto uff, le queda muy poca vida, eh al tío este, la perforadora está paralizada, no, se ha movido oh, vale, perfecto, evitado que me ataque bien, bien, chicos un golpe más de doble ataque y acabada, eh no, que ha hecho vale, está bien, lleva por aquí perfecto, chicos, perfecto y cojo moneditas de paso activado, doble turno, y chicos este se va a cagar vamos a utilizar, por si acaso, un martillo radiante y por si acaso falla utilizaré las botas radiantes, vale, chicos oye, estamos radiantes venga, va aaaah chicos, derrotada, bien, bien, bien hemos acertado uff ¿cuánto me da de monedas? casi 2500, genial chicos un enemigo menos aah ¿por qué tenías que cortarme el rollo? con el subidon que tenía yo me despido, pero la música disco siempre estará entre nosotros comienza la cuenta atrás ¿cómo? ¿que cuenta atrás? no me dirías que va a destruir el... oh, tres, dos uno ¿qué está pasando? wow, todas las caras ahí está, todas las caras han vuelto y espero ver a todos estos todos en mis gradas, ¿eh? de los combates he rescatado 40, ¿eh? y vale uh, vale, vale, podemos entrar en su en su sala, en su camerino lo que fuera ese, chicos y, chicos, podemos romper otra serpentina ya solo nos queda acabar con esa serpentina pero bueno, chicos, hasta que ha llegado el capítulo dejaremos la serpentina para el siguiente y bueno, ya sabéis que podéis apoyar este vídeo con un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis, activa la campanita para saber cuando vídeo, compartidlo con vuestros amigos y amigas, y ya sabéis que aquí debajo en la descripción tenéis mis otras redes sociales para decirme, y espero que os haya gustado que hayáis disfrutado un montón que eso es lo importante, y nos vemos, chicos adiós